Están en la sociedad de almas evaluando daños y buscando sobrevivientes, mientras Unohana e Izane están hablando. Izane le dice a Unohana que pudieron haber hecho más, pero Unohana le contesta que fue mejor haberse quedado ahí en el cuartel de ellas y que esa fue la última orden del capitán Yamamoto. Ichigo está un poco mejor y viendo los heridos. Aparece Shinji y le dice a Ichigo que Rukia y Abari ya han salido de cirugía. Van a verlos y la enfermera le dice a Ichigo que ya están estables. Rukia se despierta y saluda a Ichigo mientras lo regaña al mismo tiempo. Shinji le dice a Ichigo que gracias a que vino a proteger la sociedad de almas, el líder enemigo se fue y no hubo más daños. Seguidamente llega alguien y le dice a Ichigo que el capitán Kurutsuchi quiere verlo e Ichigo se va. Rukia le dice a Shinji que Ichigo se vaya de caído y que debe estar cargando con algo que no quiere decirle a los demás. Todos los capitales están evaluando daños y rindiendo tributo al capitán Yamamoto. Llega un soldado a dar reporte pero Sui lo interrumpió y empieza a discutir que deben hacerle un homenaje al capitán Yamamoto. Cuando aparece Shunsui a decirles que dejen de pelear y que hay que mirar hacia el futuro y proteger la sociedad de almas. Vamos de vuelta con Ichigo y el capitán Kurutsuchi. El capitán le dice a Ichigo que no puede arreglar su espada porque fue dañada mientras tenía el Bankai. Luego le dice que lo acompañe y que se van a encontrar con el escuadrón 0. Ya en el lugar de encuentro Ichigo pregunta a los capitanes presentes quienes son el escuadrón 0. Shunsui le dice a Ichigo que ellos son muy fuertes y que son los encargados de proteger el palacio del rey espiritual. Llega un poste gigante que es el transporte del escuadrón 0 y de ahí salen los cinco miembros. Empiezan a saludar a los capitanes que conocen pero el líder del escuadrón les dice que luego hablan y que vienen a llevarse a Ichigo con ellos. Shunsui dice que no pueden hacer eso pero el pelocopete del escuadrón 0 le hace una llave y le dice que se calle, que son muy débiles y no hicieron su trabajo. Luego aparece una miembro del escuadrón con Byakuya, Rukia, Abari y las espadas dañadas en una especie de cápsulas para llevárselos. Entonces el tipo con el pelocopete le dice a Onohana que se los llevan porque ahí en la sociedad de almas no tienen el suficiente poder para curarlos. Ichigo pregunta por qué se lo van a llevar a él y aparece un vídeo de Urahara donde le dice a Ichigo que están bien y sus amigos los saludan. Urahara le dice a Ichigo que haga lo que él considere mejor, cuelgan y Ichigo pregunta si al lugar donde van le pueden arreglar su espada. El líder del escuadrón le dice que no pero que le pueden fabricar una nueva. Ichigo acepta y se va con ellos. Llegan al palacio del rey y le dicen a Ichigo que a ese lugar no pueden ir cegadores de alma ordinarios pero que él no es un cegador ordinario. Luego Ichigo dice que Aizen estaba obsesionado por entrar ahí pero que no pudo lograrlo. Aparece la miembro del escuadrón que lleva a los tres amigos de Ichigo y le dice que los Quincy son una amenaza mayor. Luego le explican a Ichigo cómo funciona el palacio del rey y que cada miembro del escuadrón 0 tiene un castillo que rodea el palacio principal. Luego lo llevan al castillo del Pelocopete donde hay aguas termales para curar a los heridos y acaba el episodio. Déjame en los comentarios qué te pareció este capítulo, no olvides seguirme y nos vemos en el siguiente video. Bye.